En México hay una enorme oferta, una enorme disponibilidad, obviamente acompañada de mercadotecnia, de publicidad, de productos ultraprocesados y procesados que tienen un muy bajo valor nutricional y en cambio elevadísimos contenidos de azúcares, de sales, de grasas y en general de calorías. Hoy sabemos que eso ha sido el motor fundamental de la epidemia, colosal epidemia de enfermedades crónicas que en México, México ha estado por varios años, a veces baja al segundo lugar o tercero, pero por momentos ha sido el primer consumidor de refrescos, consumidor de estos productos industrializados y consecuentemente el país con las mayores prevalencias de obesidad, de diabetes, de sobrepeso. Esto en sí mismo es un problema, es un grave problema de salud pública. Hemos comentado aquí que la mitad de la mortalidad, a propósito de la pregunta de Milenio sobre mortalidad, la mitad de la mortalidad en México está directamente relacionada con enfermedades asociadas con la mala alimentación. La mitad, obviamente enfermedad cardiovascular, que es la primera, diabetes y sus complicaciones, que es la segunda, enfermedad crónica del hígado, que es la cuarta, etcétera, varios de los cánceres también. Entonces, la pregunta me parece interesante, ¿cómo están durmiendo? Pues yo lo que diría es que hay una enorme oportunidad de reflexión sobre nuestro modelo de vida y modelo de consumo, pero también quien se ha enriquecido por décadas a partir de un conjunto de productos que han dañado a la población, que en el caso de México matan a la mitad y que hoy son un contribuyente importantísimo de la mortalidad por COVID en México. Varios de estos medios esta semana destacaban que México rebasó a España, que México rebasó a Italia, que México no baja la letalidad. Este es el México que tenemos, el México que nos produjeron con este tipo de productos. Gracias. 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 Gracias.